qué onda amigos un saludo de sus amigos aprendiendo juntos plomería y más este ahora les vamos a traer una chambita un trabajo de cómo colocar un conector macho de tubo plus con su llave angular en un baño ya en su taza y en un lavabo entonces ahorita les vamos a enseñar cómo se termo fusiona con la termo fusionadora y ahorita les vamos a enseñar paso a paso y cuánto tiempo se le tiene que dar este para termo fusionar algún codo algún conector o una de lo que sea de tubo plus amigos pues ahorita les enseñamos en este vídeo cómo se hace de esta manera muy fácil sales amigos lo que vamos a ocupar para esta chamba el tubo de tubo plus es de es de media de 20 en todos los que vamos a ocupar va a ser su conector macho su llave angular está nuevecita marca coflex y teflón sale este y la termo fusionadora y las tijeras chidas estas tijeras comprarán especialmente para cortar tubo plus o cpvc esta tijera lo que hacen su función es que no dejan rebaba en el tubo ustedes la cortarán con con cegueta o arco les va a dejar rebaba y con estas tijeras no les deja absolutamente nada de rebaba sales amigos pues ahorita les enseñamos cómo se termo fusiona esta llave angular bueno amigos pues aquí le estamos poniendo su tefloncito para que no no tenga fugas sales una vez ya poniéndole su tefloncito para unas cinco vueltas ya son suficientes para que para que ya no haya fugas de agua todos ahorita le vamos a colocar la llave angular de esta manera más se le da vuelta con la mano así llegue al que apriete bien para que no haya fugas bueno una vez ya estando así ahora lo que vamos a esperar es que la termo funcionadora se caliente aquí ya lo pusimos a calentar cuando está el botón y el la lucecita verde eso quiere decir que ya está caliente ya está lista para termo funcionar cuando todavía le falta calor aquí se pone en rojo eso quiere decir que todavía le falta cuando se ponga en verde es que ya está lista para termo funcionar tales amigos bueno bueno amigos miren aquí ya éste se cambia ahorita se cambia rojo y se cambia verde tales para que no se equivoquen cuando ustedes empiecen a termo funcionar cuando empiezan pues tiene que estar en verde para cuando ya esté bien caliente la termo funcionadora y cuando esté en rojo es porque apenas está empezando a calentar no se les vaya a olvidar amigos cuando ustedes empiecen a termo funcionar entonces cuando ya es tubo de 20 de 20 de tubo plus se le tiene que dejar aquí la termo funcionadora de esta manera de este lado va el tubo y de este ludo es de este lado la conexión perdón de este lado de la canción entonces ponen ustedes el tubo el tubo así y la conexión así esta es la manera correcta que se tienen que poner las conexiones y el tubo entonces ya después de que uno ahorita les enseñamos cómo cómo termo funcionar se tienen que dar unos 5 a 6 segundos de calor lo cuentan en su mente o como ustedes se acomoden y a una vez que lleguen al 6 lo sacan y entonces aún en la conexión tal vez ahorita les vamos a mostrar cómo bueno amigos miren como les había comentado de este lado se va a meter al tubo y de este lado de la conexión donde vamos a dar ahorita sus 5 o 6 segundos para que termo fusione sale pues se mete así miren así se mete y la conexión así se la aprieta con un poquito de fuerza y también su conector entonces de esta manera los termo fusione alex y así queda amigos así que para su termo fusión hay que darle sus 5 o 6 segundos para que termo fusione bien y no hagas fugas pues vamos a traducción a la otra como les había comentado miren de este lado va la conexión donde se va a meter y de este lado del tubo aquí le vamos a poner un pedacito como de 5 a 6 centímetros para que quede aquí así termo fusionado y ya después de aquí ya le vamos a poner su llave angular sale le vamos a dar los 6 segundos que se necesita para termo fusionar tubo de 20 de tubo plus y otra vez enseñamos como queda sale bueno vamos a darle al mes primero se mete ya cuenta 1 2 3 4 5 6 lo sacan y de esta manera lo meten con mucho cuidado entonces va a ser un anillito ese anillito quiere decir que ya termo fusionó bien tales amigos una vez esta vez ya después de aquí como les comento le vamos a cortar unos 5 centímetros para que ya quede bien su llave angular aquí para su lavabo vale pues vamos a darle aquí vamos a medirle vamos a dejarle unos 5 centímetros es bastante bien para que quede o 4 vamos a dar los 4 entonces estas tijeras como les comento es especialmente para cortar el tubo plus vale para termo fusionar su llave angular vamos a darle el mismo tiempo que le dimos vale de una manera rápido ahí está vale amigos pues así así se termo fusiona amigos como se dieron cuenta esta es la manera fácil para termo fusionar recuerden que para el termo fusionado de 20 de tubería de 20 o sea de media también el tubo plus son 6 segundos para la tubería de 3 cuartos son de 7 a 8 segundos máximo vale amigos pues aquí ya se dan cuenta pues ya termo fusionamos el conector tiene que quedar un anillito así para que se vea que está bien termo fusionado entonces ya aquí ya pues ya se termo fusionó bien el conector y aquí ya se le puso su llave angular aquí aquí no le pusimos nada porque este es para el agua caliente y como ahorita no tienen un calentador o un este su calentador de paso pues no lo van a ocupar ahorita van a ocupar pura agua fría entonces este es para su lavabo aquí va a ir su lavabo y le pusimos su llave angular y aquí pues ya ya le pusimos también para el agua fría para su taza esta es agua fría y ya ya le pusimos su llave angular para que ahorita le voy a colocar su manguera para que llene su su WC sales amigos bueno amigos pues aquí ya le coloqué su manguera ya se llena bien su taza como se dan cuenta pues ya se llena pues este así quedó ya con su manguerita cofles sales amigos enseñamos ahora en este video de como termo fusionar un conector con su llave angular de media y el tiempo que se requiere para termo fusionar espero les haya gustado y le hayan entendido el video y pues gracias a todos los suscriptores a los que están suscribiendo hay aquellos que también se van a suscribir viendo nuestros videos y pues sin más que decir pues nos vemos y esperen nuestros próximos videos sales amigos un saludo de parte del maestro Alex que ahorita no está pero ahí les manda saludos vale pues nos vemos hasta la próxima bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.